Luna delincuencial en el país de los eventos demenciales Yo soy Ariana Suárez Yo Valeria Gómez Y yo Dana Usamante Bienvenidos a U News El noticiero digital de CatoMedia Veamos los titulares Que Diosito nos ampare Daniel Lavinia y toda la muchachada presidencial Se fue a conocer al Papa Y bueno, esa es la noticia Y el circo está en la asamblea La comisión de fiscalización hizo algo aún más vergonzoso De lo que uno pensaría Y sí, involucra a la fiscal y a Ronnie Aliaga Y piden la renuncia de Sade La ministra de Ambiente sigue siendo criticada Pero no tanto como para que alguien la saque de ahí Comenzamos hablando de Europa El presidente Daniel Novoa estuvo ocupado el fin de semana Tan ocupado que hasta se pegó unos lindos cánticos por el Día de la Madre ¡Qué bestia como canta este muchacho! Está viviendo su mejor sueño ¿Quién diría que los sueños frustrados de un joven Lo iban a llevar a la presidencia de la República? Así es chicos, luchen por sus sueños Puede ser que como cantante les vaya horrible Pero siempre pueden prepararse para ganar una carrera presidencial Y canta pues después de ser presidentes ¿Qué será que tiene Carondelet? ¿Qué hace que todos quieran cantar apenas llegan? Por donde te hace jamás Al poder en el enfrento Hago siempre lo que quiero Mi Quito tiene un sol grande Y las noches se... Pero eso no es lo único que les hace Vibrar el cuerpo a los presidentes Lo otro que también programan, antes ganan Es ir a visitar el Papa Chicos, yo sé que quieren ganar puntos con la familia política Pero pueden hacer algo que no salga de los dineros estatales, por favor Pero de Tierras Divinas nos vamos a la representación Más cercana a lo que Dante llamaba infierno La Asamblea Nacional Hoy era un día importante Puesto que la fiscal Diana Salazar fue a la Asamblea Para comparecer ante la Comisión de Fiscalización Para hablar del caso Encuentro Y del caso Poder Judicial Antes llamado La Madrina El caso León de Troya Mediante cambios administrativos De personal a su cargo Y dejar en la impunidad a otros Tengo que informar Que este caso La Madrina como tal No se ha denominado En la Fiscalía General del Estado Y por lo tanto A partir de ahora La Fiscalía lo identificará Como Poder Policial Y todo iba relativamente bien Hasta que comenzó a ir relativamente mal Cuando en la pantalla de la Asamblea Se comenzó a proyectar el Ya de por sí poco hegemónico nombre Del exasambleísta de grandes pectorales Ronnie Aliaga Algo que disgustó mucho a la fiscal Que al ver como le daban cámara A un prófugo de la justicia Y presunto expasile Decidió irse del lugar con furia La escucha del señor Ronnie Aliaga No necesitamos foro Porque la sesión está suspendida Por favor señor secretario De ley Solicitamos desde el equipo técnico Si es que se encuentra La verdad la entendemos Pero quien entiende La revolución ciudadana Quieren hacer quedar mal A la fiscal Trayendo al tipo Más nefasto posible Deslegitimando Su propio juicio político Y convirtiendo Una comparecencia En un episodio De Maritere Y bueno Vamos a hablar De cosas inteligentes Esa es una mentira Están pidiendo la cabeza De la ministra De ambiente Sade Fritsi Distintos colectivos Ecológicos Reclaman que la ministra Se vaya por su poca preparación Y por lo conocido Alrededor del caso Olón En todo caso ¿Saben cuándo va a pasar eso Mi gente? Nadie se ha preocupado Tanto por mí Así es Ustedes vayan a los comentarios Y respóndanos ¿Qué canción le cantarías A tu crush? De un gran lunes Así como este amiguito Nina ¿Has hecho pichí? A ver Muy bien Toma Un gran abrazo Y nos vemos mañana Cuando se apaga La tele Eh 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 Un gran abrazo Un gran abrazo Un gran abrazo